Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Y sobre todo, querernos mucho y ser felices. Y empezamos. Aries. Aries en este mes de febrero va a tener cuatro días mágicos. El día primero, el día 7, el día 13 y el día 14 de febrero. Su color va a ser el color verde. Su carta dice nuevo comienzo. Definitivamente para Aries va a ser un nuevo comienzo en cuestiones de empezar a hacer cosas más productivas, positivas, dejar todo lo negativo. No arrastrarse a situaciones negativas o con personas muy tóxicas en cuestiones amorosas. Recuerden, es importante, Aries, darte a valer y no rogarle nada a nadie. O sea, date tu lugar, tu autoestima, que esté por los cielos. Y que te dice el arcángel Miguel es el que te va a estar ayudando para poder salir adelante en todas las formas. Siempre hay una mejor manera de empezar este mes. Que va a ser un mes completamente de sorpresas y regalos. Te sale la carta de las de oros y la carta cuatro de oros. Que las de oros definitivamente cambios positivos en cuestiones laborales. Una recompensa económica. Y sobre todo que vas a tener dinero en los pies y en las manos, pero que lo sepas invertir. Comprarte un carrito, comprarte un terreno, comprarte una casita. Darte golpes de abundancia, Aries, en este tiempo. Que el color verde lo utilices mucho. Es el color de los dólares. Ponte un dólar en la cartera el primero de febrero y ahí lo traes como amuleto. Recuerda, en cuestiones amorosas vas a estar estable. No hay que estimular enojos, celos o provocar rompimientos amorosos. Si estás solo o sola, Aries, te viene un amor muy compatible del signo de Capricornio, del signo de Tauro o Libra. Que va a estar hablando en cuestiones de estar cerca de ti. Va a ser un mes de salir de viaje, pero vas y vienes en cuestiones de trabajo y en cuestiones de placer. Dice la carta, nuevos comienzos y nuevas aventuras en todo lo que vayas a hacer. Y sobre todo, tener esa disposición de ser grande y empezar a crecer económicamente.